¿Dónde estás, Mert? ¿Por qué no has traído a Ada? No pude traerla, pero averigüe dónde está. ¿Dónde está? Habla de una buena vez. Escucha, la situación es peor de lo que pensaba. Luzgar tiene un arma. Y como conozco a mi hermano, te puedo asegurar que no se rendirá tan fácilmente. Si no tomas todas las precauciones, Ada podría ser lastimada. Dime dónde está y le pondré fin a esta situación. Está en un lugar abandonado en Baikos. Está bien, lo encontraré. Ahora envíame la ubicación. ¿Hay noticias? La encontraron. Oh, gracias Dios, apareció. Creo que lo mejor es que vayamos a la policía. Quédate aquí con tu esposa o arruinarás el rescate. ¿Ismael? ¿Quién es este hombre? No lo sé, Uftade. Es un hombre muy dominante. Siempre está dando órdenes. Sí. Deberíamos avisar a la policía. Luzgar está armado. Es peligroso. Podría lastimarla. No, no puede. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? ¿Y si le dispara? Ada es toda mi vida. No podría seguir viviendo si algo le pasa. No, no puede seguir viviendo si algo le pasa. No, no puede seguir viviendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No vendrás conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!